¿Qué es el flujo de producciones que había en los últimos tiempos? Realmente para uno que viene saliendo un periodo en que cuando más eran dos películas al año, entiendo que ahora estamos en los 27 películas al año, así ya no hay proporción. Y bueno, por otro lado está el valor testimonial del cine, que permite registrar, usando palabras grandotas, permite registrar la historia. Y algo de ello, sobre todo que si no se registra, se va desvaneciendo. Ese es uno de los grandes valores de la cinética que tiene ese proceso y lo fija para el futuro, la experiencia del futuro. Y lo que yo hablaba del registro de la historia, realmente el Museo de la Memoria, el nombre lo dice, permite fijar para el futuro, para las futuras generaciones, por lo menos las apariencias del presente. Ahora, de esas apariencias se puede profundizar, empieza a ser la tarea de los jóvenes. Y eso fue importante de la cantidad de jóvenes que esta vez participaron. Es importante la iniciativa de convocar a la juventud, incluso con películas que les puede interesar especialmente a ellos, y que a la vez dejan testimonio. Un mensaje para los pobres, perdón, de nuevo, para los jóvenes. No, unas ideas para los más jóvenes. Lo mismo que voy a decir, se me hacen hablar en el homenaje. Y es que en sus producciones, nunca se contenten con lo que tienen a primera vista, sino que traten de profundizar, de descubrir lo que hay detrás de la fachada. Y eso les da riqueza a sus películas, riqueza para los espectadores, riqueza para el futuro. Y hace falta. Ya. He dicho. He dicho, el caso cerrado. ¿Cuánto vale? 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 Gracias.